Muy atentos al tramo final de la Liga Regular en segunda división B. Real Murcia y FC Cartagena pelearán por las primeras posiciones de la tabla. Lorca Deportiva y Jumilla por salvar la categoría. También muy atentos a la Universidad Católica de Murcia que apura sus últimas oportunidades de poder mirar los puestos de playoff. Repasamos esta categoría, la segunda división, el baloncesto con el UCA Murcia que regresa al Palacio de los Deportes. Y mucho más en Popular Deportivo Diario. Sumario y comenzamos. Es motivo de felicidad el volver a Lugo porque es mi ciudad, es donde yo vivo habitualmente. El lunes la verdad que fue un día difícil después de no haber conseguido la victoria. Se está viendo pues una situación mucho más tranquila a nivel de club. El objetivo del club desde el día 20 de agosto es jugar los playoff y ahora estamos en esta pelea. Son por mucho los equipos de la región de Murcia y vamos a repasarlo en Popular Deportivo Diario. Muy buenas noches, Ángel Jlober, ¿qué tal? Muy buenas noches, Felipe. Ya que ha arrancado la jornada en Fútbol Sala con dos partidos, así que nos vamos a entrenar más en el fútbol y en el baloncesto. Para empezar, el Lorca de Fabri González, que de las mejores noticias que puede tener en esta temporada que está finalizando es que vuelve a casa y puede ver a la familia en Lugo. Sí, bueno, en el caso de Fabri te iba a decir que la mejor noticia es que para el Lorca es que la temporada está acabando ya, le queda poco, porque no está siendo una temporada fácil para el Lorca, sobre todo desde esa segunda vuelta donde el equipo, el club en general, se ha dejado llevar. Y eso que en los últimos partidos están mejorando este simplemente los resultados, junto con el Sevilla Atlético están empatados a 23 puntos en las dos últimas posiciones de la tabla, ninguno de los dos quiere ser el farolillo rojo de la competición al terminar la liga regular, así que se presupone que en estas últimas jornadas van a sacar el orgullo y van a seguir peleando como lo están haciendo en los últimos partidos. Es por lo que luchan, por el orgullo, por el orgullo de los jugadores, por el orgullo del entrenador y de la plantilla y efectivamente por no ser el farolillo rojo, porque es verdad que tanto ellos como el Sevilla Atlético están muy lejos de los otros dos equipos que pelean por salvarse, como son Córdoba y Barcelona B. Y se enfrentan al Lugo, un equipo que está 11 puntos por encima de los puestos de descenso y tiene muy difícil alcanzar los play-offs, por lo tanto muy poquito en juego, de eso se puede aprovechar el equipo de Fabri González al que vemos entrenar en imágenes. Sí, efectivamente Fabri González, como bien has dicho, pues vuelve a su casa, a Lugo y va a ser un partido especial para él y efectivamente Lugo en la primera parte de la temporada estuvo muy fuerte, es un equipo muy aguerrido, muy compacto y llegó a estar muchas jornadas en puestos de play-off, pero es verdad que al final del campeonato pues también se le haya dicho largo, viene de perder 1-2 en casa del Nuancia y bueno pues ahora se enfrenta al Lorca Deportivo, un partido que ya en la ida pues se impusieron los lucenses por 1-2 en el Altes Carrasco. Es uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el entrenador Francisco lo conocemos de la temporada pasada porque estuvo en el UCAM Murcia, con el que no consiguió llegando a mitad de temporada salvarlo de los puestos de descenso, pero como bien dices ha hecho una primera vuelta formidable y en esta segunda se ha desinflado, a ver si el conjunto de Lorca se puede aprovechar de ello. Nos analiza el Lugo Fabri González y ya de paso nos cuenta también de manera personal qué supone a él su vuelta a casa. Bueno, Lugo es un gran equipo que creo que está o estuvo haciendo una gran campaña durante el primero y el segundo tercio de la liga, incluso llegó a estar líder y bueno pues como ya he dicho estos días pasados en este último tercio se ha venido un poquito abajo y se ha desenganchado de lo que son los puestos de play-off. Yo creo que ya es difícil que los alcance en este momento, pero no deja de ser un gran equipo con grandes futbolistas y bueno, digo lo de siempre, que va a ser un partido muy difícil para los dos porque yo creo que Lorca también está compitiendo muy bien últimamente y nosotros pues vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para jugar un gran partido y para desarrollar nuestro fútbol y por todos los medios intentar ganar. Es motivo de felicidad, bueno, el volver a Lugo porque es mi ciudad, es donde yo vivo habitualmente, donde está mi casa, donde está mi familia. El partido es un partido más en sí, se puede decir, pero bueno, tiene esas connotaciones a nivel sentimental, a nivel psicológico que bueno, pues no deja de ser tu casa, no deja de ser de, pues posiblemente que muchos amigos vayan con el partido y todos estos detalles que lo hacen ciertamente especial. Pues también se merece algo de especial en este partido Fabri González que está pasando una temporada realmente dura desde su llegada a Lorca y no solo por el plano deportivo y es que en el extra deportivo seguimos sin tener noticias del máximo mandatario. Sí, el equipo institucionalmente está abandonado, los jugadores imagino que notarán esa ausencia de directivos, de presidente y bueno, pues bastante están haciendo y la verdad es que es una pena porque un proyecto, con lo que cuesta subir un equipo de segunda B, que un proyecto dure tan poco que ha durado hasta la marcha de Curro Torres, media temporada, pues es una pena. Bueno, pues a 16 puntos está el Lorca Fútbol Club de los puestos de permanencia, cuando restan 21 en juego, 7 jornadas, así que muy pronto se podría certificar en dos semanas si nada lo remedia el descenso directo, así que bueno, vamos a esperar, a ver si por lo menos en las últimas jornadas puede conseguir mejorar en puntuación y acabar lo más arriba posible. Dejamos la segunda división, nos vamos a la segunda división B, grupo cuarto y comenzamos con la Universidad Católica de Murcia que ha pasado una semana un tanto dura después de esa derrota ante la Extremadura y bueno, estas dos últimas derrotas, la de la Extremadura le dejó muy tocado hace dos semanas y frente al Badajoz, pues sufrió también un revés contra el Villanovense, perdón, que le hace pues alejarse mucho del objetivo inicial que era pelear por los play-offs. Y además la derrota contra el Villanovense en Villanova de la Serena puede ser especialmente dolorosa porque el Extremadura, como ya sabemos, también pinchó contra el Real Murcia y hubiera sido una oportunidad de volver a ponerse a cuatro puntos. Al final, pues has perdido una jornada, sigues en siete puntos y bueno, pues decía Munitis que es una semana difícil, ahora lo escucharemos. Bueno, ya estamos viendo imágenes del partido de ida donde finalmente se saldó con un 1-1. Sí, bueno, el Mérida que ha pasado una temporada tercer equipo extremeño al que se enfrenta en tres semanas el conjunto de Pedro Munitis y nada bien le han ido a los resultados con los dos anteriores. El Mérida que además se reforzó muy bien el mercado de invierno con muchos jugadores que han pasado en la región de Murcia, algunos ex de la Universidad Católica de Murcia, tipo Julio de Dios, Iván Aguilar, Javi Gómez, Javi Gómez, Chico, son algunos de los que han pasado por la Universidad Católica de Murcia, también por el Real Murcia, Golobar, bueno, al fin y al cabo son jugadores que se conocen muy bien en esta tierra, que está bien hecho el scouting y que están llevando una buena racha porque prácticamente se han situado ya algunos puntos por encima del descenso y pueden certificarlo muy pronto si consiguen un resultado positivo frente a la Universidad Católica de Murcia. Sí, es verdad que estuvieron rozando el puesto de playa donde están ahora las palmas atléticos, estuvieron muy muy cerca, ahora están a tres por encima del descenso, pero sí, mitad de tabla y muchos equipos metidos en esa pelea y bueno, la dinámica que están llevando en los últimos partidos le hace colocarse a tan solo cinco del conjunto de Pedro Munitis. Con lo cual después vienen a certificar su permanencia, vienen jugándose mucho y no se lo van a poner fácil al equipo de Pedro Munitis. Bueno, pues una semana difícil, hablamos ya del conjunto universitario, después de esas dos últimas derrotas y de haberse quedado un poco en tierra de nadie, porque es muy difícil alcanzar los puestos de playoff, prácticamente imposible y tampoco en teoría se va a pasar peligro por los puestos de descenso. Nos cuenta cómo ha sido la semana Pedro Munitis. Bueno, pues la verdad que duría al principio de semana, el lunes la verdad que fue un día difícil después de no haber conseguido la victoria, el martes te va recuperando, el miércoles con muchísima ilusión otra vez por mejorar las cosas que no se están haciendo bien y seguir afianzando lo que sí se está haciendo y bueno, ya cuando se acerca el partido con la sensación ya competitiva y deseando que llegue. Bueno, pues tenemos tres partidos el sábado de equipos de la región de Murcia, Ebeti Deportivo Cartagena, Lorca Deportiva Jumilla y el UCA Murcia Mérida que será a las 6 de la tarde en la condomina. Partido también interesante por lo que decimos, porque el Mérida viene en un gran estado de forma y ya el conjunto de Pedro Munitis, por lo menos por el entrenador a lo que le respecta, pues quiere ganar porque no ha conseguido todavía una victoria. Efectivamente, Munitis ahora mismo lleva un balance de un punto de nueve posibles, con lo cual tiene muchas ganas de este partido, de demostrar que es un buen entrenador para este conjunto y de empezar a sumar puntos que es para lo que llegó aquí a Murcia. No tiene muchas ganas de pensar en matemáticas, en las cuentas, eso sí, de morir y luchar hasta el final en cada partido. Nuestra forma de trabajar es siempre la misma, da igual que estemos primeros, que estemos últimos, que quede 30 partidos, que quede medio segundo. Es dar el 200% en cada momento, el analizar, el tratar de no dejarnos llevar solamente por la emoción del resultado y enfocar en qué cosas nos pueden llevar a conseguirlos. Y va a ser así, está claro que todavía matemáticamente es posible, la vamos a pelear hasta el final, pero si no fuera, seguiríamos trabajando de la misma manera. O sea que nosotros, como te digo, vamos a dar el 200% y no vamos a permitir que la gente que trabaja con nosotros afloje en ese sentido. O sea que va a ser así. Y no pasa un buen momento en cuanto a resultados, tampoco un buen momento la plantilla en cuanto a lesiones. Y es que hay algunas ausencias para este importante encuentro. Además, por segunda semana consecutiva se va a ver mermado el centro de la defensa. La semana pasada era Dani Pérez por sanción, esta es Fran Pérez también por sanción y además Javi Fernández por lesión. Con lo cual, lo más probable es que la pareja de centrales esté formada por Dani Pérez y Albert Vivanco, Vivi o Guitoco también puede actuar en el centro de la defensa. Bueno, pues cuando se está en un mal momento de resultados, también hay peor suerte todavía con el tema de las lesiones. ¿No lo cuenta el entrenador del conjunto universitario? A todo esto que estamos hablando, a las dificultades que ya conlleva el llegar durante la temporada en una situación límite que te lleva a que cualquier desajuste te condene, pues se está sumando la cantidad de bajas que estamos teniendo. Que prácticamente, bueno, pues ha habido jugadores que durante estas semanas prácticamente no han podido entrenar porque andan con problemas físicos y han tenido que jugar, o sea que no te permite avanzar. Y a todo esto se te suma que, bueno, que tienes tres bajas de cuatro centrales, tienes tres, pues que prácticamente, bueno, igual me estoy metiendo en temas médicos, pero que va a ser complicado que podamos volver a contar con ellos. O sea que, bueno, si tenemos un circo, pues nos crecen los enanos. Bueno, pues mala suerte también, se ceba la mala suerte con el UCAM Murcia. Y para terminar vamos hablando también del rival. Hemos repasado algunos nombres más conocidos en la región de Murcia y luego en la última racha de resultados, como decimos, pues se han intentado alejarse de los puestos de descenso y han metido a cuatro rivales en esa lucha. Las Palmas Atlético, Cijabalompié, Badajoz, Recreativo... Sí, es curioso que en esta final de temporada solo ha tenido un tropiezo gordo que fue precisamente contra el Lorca Deportiva, que en el Endo son 4-0 en el Artes Carrasco, pero lo demás son partidos que están sacando con bastante solvencia. Contra el Real Murcia empataron a cero, ganaron a la línea de la Concepción. Vienen de perder, eso sí, contra el Melilla, que se sabe que siempre... No, no, vienen de ganar contra el Melilla. Perdieron la semana anterior contra el Ejido, con lo cual es un equipo que está haciendo las cosas bien y que se lo va a poner muy difícil a Lucas Murcia. Pues así es el Mérida según Pedro Munitis. Es un rival durísimo que, como bien dices, en diciembre se ha reforzado mucho y bien. Que la dinámica que llevan es positiva. Vienen de ganar un partido complicado la semana pasada, ser capaces de dar la vuelta al marcador ante un rival tan duro como el Melilla. Y bueno, pues es lo que toca, lo que te decía antes. Nosotros a ver qué cosas tenemos que mejorar, porque es cierto que estamos haciendo muy buenas primeras partes. Estamos siendo capaces de ser dominadores, de imponernos. Si contabilizamos puntos en primeras partes, hubiéramos sacado siete el otro día pudiéndonos ir holgadamente en el marcador. Y no está siendo así, al final lo que cuenta es cuando acaba el partido. En segundas partes llevaríamos cero puntos. Bueno, pues Pedro Munitis que quiere buscar la primera victoria con la Universidad Católica de Murcia. El partido será el sábado a las seis de la tarde en la condomina frente al Mérida. Vamos ahora con la actualidad del Real Murcia, que viene de un subidón de adrenalina después de una de las remontadas históricas que ha podido conseguir. En cinco minutos, tres goles, pocas veces se ha vivido ni en la nueva condomina ni en la condomina. Sí, es algo muy difícil que empezó con ese gol de Carlos Martínez de cabeza y que el Extremadura se fue haciendo poco a poco pequeñito y el Real Murcia se fue haciendo más grande y desde luego, pues eso le ha dado un subidón de adrenalina para afrontar esta semana y este final de temporada. Porque además era un rival directo. Un rival directo como el Extremadura, que lo ha dejado a cinco puntos. También le ganó a un rival directo hace dos semanas, como el FC Cartagena. Ese estado de confianza se traslada también en que al margen de estar en buen estado de forma los jugadores miran la primera posición de la tabla a tan solo cuatro puntos cuando restan cuatro jornadas. Así que todo es posible todavía para los de Salmerón. El Real Murcia va a estar sacando sus partidos adelante y mirando de reojo a los partidos del Marbella y del Cartagena. Esperando que los dos fallen para hacerse con el liderato, que era un objetivo que tuvieron al principio de temporada. Que luego lo tuvieron que dejar a un lado porque la situación o la temporada para el equipo de Salmerón no ha sido fácil, ni mucho menos. Pero que bueno, a cuatro jornadas del final, pues se pone ahí otra vez a tiro. Además cerrará la jornada ante el Badajoz, con lo cual sabrá cómo han quedado sus rivales directos. Será el domingo a las seis de la tarde el Real Murcia, que puede especular también con el resto de resultados. Estamos viendo imágenes del partido de ida frente a este conjunto. Los dos últimos encuentros del Real Murcia han sido en la nueva condomina frente a Cartagena y frente al Extremadura. Dos partidos que han dotado de un estado de confianza tremendo al equipo de José María Salmerón. El estado del equipo es muy bueno, de gran confianza. Eso no quita que pensemos que cada partido es muy distinto, que tenemos que jugar a Badajoz, que va a ser un partido muy complicado porque le meten una intensidad muy grande. Y sabemos perfectamente que no podemos confundir el estado de euforia a un estado que no nos venga bien, en el sentido de afrontar cada semana los partidos con todo, con la máxima intensidad y dando estar al mejor nivel del equipo. Y en ese sentido, es verdad que también tenemos, obviamente, se están solucionando todos los problemas de día a día que hemos tenido. Se está viendo una situación mucho más tranquila a nivel de club y eso obviamente se está haciendo también que todo mejore. Pues esa tranquilidad a nivel de club de la que habla José María Salmerón, también se tiene que notar en el estado de confianza de los jugadores. Y es que las nóminas van llegando, por lo menos la tranquilidad también se palpa en el terreno de juego. Sí, eso parece. Aunque yo creo que ya en este equipo incluso la intranquilidad tampoco le ha afectado mucho porque han salido adelante contra viento, viento y marea. Con lo cual, pues encima de todo ahora las cosas parece, de momento también olvidemos, porque es una situación un poco engañosa, porque todavía queda en que los recursos que ponga Mauricio García de la Vega ante los tribunales oportunos salgan adelante o no. Con lo cual, ahora mismo la situación es engañosa, la tranquilidad. Pero vamos, que yo creo que ya los jugadores se han puesto una coraza y están al margen de todo eso. Capítulo de bajas. Víctor Curto, que ya tenemos su alta en el horizonte, por lo menos. Sí. Está a punto de volver. Bueno, pues cuando vamos a los entrenamientos lo vemos corriendo y lo hemos visto pegando a puerta al final del entrenamiento y bueno, se podría llegar a los play-offs, aunque bueno, teniendo en cuenta algunos factores, la edad, la inactividad, no sé yo hasta qué punto el Real Murcia arriesgaría con el jugador. Incluso el propio jugador que también querrá curarse en buenas condiciones, recuperar musculatura para poder llegar lo mejor posible a la próxima temporada. Y hablamos también de las opciones que tiene el Real Murcia de ser primero. Y es que todavía quedan cuatro jornadas, están a cuatro puntos y hay muchas opciones de poder ser el primer clasificado y jugar una eliminatoria menos por el ascenso. No lo sé, pero al final lo que nosotros tratamos es de ganar nuestro partido y se producirán todas esas situaciones que tú dices y que tú comentas y que todos podemos esperar, ¿no? Pero lo primero que tenemos que pensar es que no valdría de nada si no consigues tú los tres puntos, ¿no? Bueno, pues trataremos de nosotros resolver nuestra situación y a partir de ahí miraremos y, bueno, ojalá, pues tengamos oportunidades de estar en ese primer puesto, que es un camino más corto para, al final, el ascenso. Pero hay un camino más largo, pero que también es importante y que muchos equipos quieren estar en esas situaciones y tampoco es un premio menor, es un premio mayor, con una, bueno, pues como he dicho, un camino más largo, pero que intentaremos, si llegamos a ese o llegamos al otro, pues intentaremos de las dos maneras e intentar buscar el objetivo sabiendo que es un objetivo, porque siempre es complicado, porque un día malo te puede penalizar, ¿no? Bueno, pues esperemos que de momento no llegue, por lo menos este fin de semana, el conjunto de José María Salmerón, que además, ante rivales directos, ante rivales superiores, está obteniendo muy buenos registros. Sí, está obteniendo muy buenos resultados porque ha ganado contra los equipos que ahora mismo ocupan los puestos de playoff, es decir, Marbella, Cartagena, Real Murcia, o sea, Marbella, Cartagena y Extremadura ha ganado cuatro partidos, ha empatado dos y solo ha perdido uno, que es el de la primera vuelta contra el Cartagena. O sea, que en la segunda vuelta, además, llega en mejor momento contra mejores rivales, eso es algo que también motiva mucho a los jugadores de Salmerón. No, yo siempre digo que cuando juegas partidos con equipos que están arriba, tanto como Cartagena, Extremadura, todos estos equipos son partidos de playoff, son plantillas hechas para jugar playoff, estoy seguro que habrá equipos muy parecidos en distintos grupos, no creo que haya con tanto potencial como tienen ellos, pero bueno, va a ser muy... Y por eso son partidos que se asemejan, sabemos también lo que hicimos mal, y entonces tenemos que mejorar en las cosas que hicimos mal el otro día contra el Extremadura, ¿no? Y su próximo rival, el Badajoz, que también llega a una posición de mitad de tabla, con 42 puntos, 3 por encima de los puestos de playoff, 5 por encima del descenso directo, a intentar ir certificando también su permanencia en la segunda B. Una situación similar, yo voy a decir muy parecida, pero es que es similar a la del Mérida, un equipo muy aguerrido, sobre todo en su casa, solo ha ganado esta temporada el Melilla en el Nuevo Ibero, no pierden desde el mes de octubre en su campo, y es un equipo que presiona mucho, sirva de ejemplo que su delantero, Alex Rubio, que ya estuvo en el UCAM Murcia, que entrenó Salmerón, lleva este año 17 tarjetas amarillas. Se dice pronto. Bueno, pues así es el Badajoz, según José María Salmerón. Obviamente es un partido muy difícil, ¿no? Porque, pero yo nunca, parece, lo que parece que puedas hacer un día contra otro equipo que crees que puede ser un resultado mejor no sale, no he vivido, y entonces yo no me relajo, juegue contra el Badajoz, juegue contra el primero, que es el Badajoz, es muy complicado porque es un equipo muy fuerte en su casa, que lo vamos a pasar mal y que intentaremos conseguir una victoria, ¿no? Sabiendo que es un equipo que no ha perdido y que saca muy buenos números en su casa. Pero bueno, sabemos de nuestras posibilidades y estamos confiados en el sentido, si hacemos las cosas bien como lo tenemos que hacer, de poder ganar el partido. Pues buscando la victoria en Badajoz, domingo a las 6 de la tarde, último partido del grupo en segunda división B en el grupo cuarto, así que el Real Murcia que puede especular también por si le hace falta los tres puntos para ascender a alguna posición o recortar con el Cartagena. Sí, nunca se sabe en estos casos qué es mejor, si jugar el primero y olvidarte de los resultados de los demás o jugar el último y bueno, pues saber qué han hecho tus rivales, jugar también, bueno, si imagínate que gana el Marbella y el Cartagena, pues el Murcia está obligado a ganar. En fin, habrá para todos los gustos y al final lo que tiene que hacer el Real Murcia es sumar en Badajoz y acercarse a los puestos de cabecera. Pues el domingo a las 6 lo sabremos. Nos vamos a publicitar unos segundos. A la vuelta, seguimos analizando equipos de la región de Murcia en segunda división B. Continuamos en Popular Deportivo Diario analizando cómo se presenta la jornada en segunda división B. Tiempo ahora para analizar al líder, al FC Cartagena, co-líder mejor dicho, empatado a puntos con el Marbella ya varias jornadas con 63. Y dispuesto a poder conseguir la primera plaza de la tabla en solitario. El Cartagena que abrirá la jornada en el grupo cuarto de la segunda división B mañana sábado a las 5 de la tarde frente al Betis Deportivo, otro equipo que tiene sus horas contadas en segunda división B si no consigue una victoria precisamente ante los de Monteagudo. Sí, llega muy necesitado porque estuvo hay unos partidos que salieron de los puestos de playoff pero todavía se ha metido en el puzo. Estará mismo penúltimo con 34 puntos. Y también hay que decir que los béticos están notando mucho la falta de su delantero estrella, de Loren, que está con el primer equipo. Que es que mirado el dato, lleva más de media liga sin jugar con el filial y sigue siendo el pichichi. 17 tantos dejó allá por el mes de enero cuando el Betis lo reclamó para jugar en primera división y de momento es el pichichi del grupo todavía. Y le está yendo muy bien en primera división, donde también está haciendo goles Loren, Morón y Junior que ayer marcaba el gol de la victoria con el Betis en el descuento ante las palmas en primera y desde luego que están echando en falta a estos dos jugadores un Betis Deportivo que en ocasiones ya ha puesto en peligro a los rivales de arriba y aquí estamos viendo precisamente en el partido de ida ese golazo de Loren. Pues 4 le endosó el Betis Deportivo al Cartagena en el Cartagonova, es verdad. Vemos a Junior también en el centro de esa piña, dos de los jugadores más destacados de este equipo que los ha perdido por apoyar al primer equipo. Sí, y estamos viendo un partido que ya le endosaron un 4-1 en el Cartagonova al Cartagena, un resultado es verdad que engañoso porque 3 de los goles vinieron a partir del minuto 80 pero que demuestra el poderío que tiene el equipo bético y el descaro sobre todo a la hora de atacar. Sobre todo cuando jugamos como locales, aunque aquí también estamos viendo una buena victoria que consiguieron fuera de casa. La pasada jornada empataron a dos frente a Jumilla, el Betis B en un duelo de necesitados, de rivales directos, también en el minuto 88-89. Sí, es verdad, lograron rascar un punto contra el Jumilla cuando ya estaban prácticamente acabando el partido y hubieran sido tres puntos que hubieran venido genial al Jumilla. Pero bueno, ahora esta semana reciben al Cartagena en la ciudad Luis del Sol, de la ciudad deportiva del Betis y a ver si el Cartagena puede seguir sumando puntos y metiendo presión al Marbella que por supuesto ya sabes que yo creo que va a pinchar de aquí a la temporada. La primera vez que te lo escucho. En cuanto al FC Cartagena de Alberto Monteagudo, había dudas de si iba a reservar o no a Akeche, pero bueno, no es momento ahora mismo de reservar a nadie. No, Akeche va convocado, no puede dar descanso a su delantero, a su artillero estrella, además de Rubén Cruz. El que no viaja es Michel Zabaco que llevaba arrastrando problemas toda la semana y al final Alberto Monteagudo no lo ha convocado para viajar a Sevilla, pero sí recupera a Cordero, a Moisés y están todos listos a excepción de Zabaco. Bueno, pues el partido que se disputará, como decimos, sábado a las 5 de la tarde, Betis B en la ciudad deportiva Luis del Sol frente al FC Cartagena. Pasamos ahora de previa, vamos con el Lorca Deportiva, con el derbi entre el Lorca Deportiva y el Jumilla. Ya sí que se puede certificar el descenso, por lo menos, del Lorca Deportiva, si no consigue una victoria en casa ante el Jumilla. Es una pena que se enfrente dos equipos de la región de Murcia en esta situación, pero solo uno de los dos va a tener capacidad después de este encuentro para poder luchar por la permanencia. Sí, además yo creo que un empate incluso no beneficiaría a ninguno de los dos y es verdad que lo que tú dices, que quien salga con los tres puntos en el bolsillo después de este partido pues tiene posibilidades de salvarse. Más aún en este caso si es el Jumilla que le saca dos, tres puntos de ventaja al Lorca Deportiva que ahora mismo es último con 32. Un encuentro que ya ganó el Jumilla en la ida por dos goles a cero. Y que además desaprovechó una oportunidad de Orol Jumilla, como estábamos comentando, ante el Betis B, porque tenía prácticamente los tres puntos atados que le hubieran dado la opción de esta semana poder haber salido de los puestos de descenso y colocarse en puestos de play-out. El Lorca Deportiva llega en un mal momento porque se jugaba la vida también frente a las palmas Atlético y cayó por un contundente 4-1 que le deja muy tocado también psicológicamente. Al Lorca Deportiva yo creo que le ha faltado gasolina al final, las bajas también. Y a Andrés Carrasco, entre otros. Las bajas están siendo muy importantes esta semana. Andrés Carrasco que la semana pasada forzó, jugó unos minutitos para intentar ayudar al equipo no sirvió de nada y esta semana tampoco va a jugar, tampoco llega Juanjo. Y ya te digo que yo creo que al Lorca Deportiva, que hubo un momento en la temporada que parecía que se iba a asomar la cabeza, al final creo que le ha faltado gasolina y sobre todo penalizando mucho esa primera vuelta tan mala. Bueno, pues con 32 puntos está el Lorca Deportiva, con 35 el Jumilla. Se enfrentan en el Artes Carrasco. Escuchamos a Mario Simón, entrenador del Lorca Deportiva, hablar sobre este encuentro. Un rival con mucha experiencia, un rival con mucho poderío físico, que también se encuentra en una situación parecida a la nuestra, con esa obligación que tienen de ganar y que cada vez quedan menos jornadas. Yo creo que es un equipo con experiencia, con mucha calidad y sobre todo con mucha envergadura. Al final, si nosotros somos capaces de ganar y una serie de resultados se pueden dar, a lo mejor el lunes somos muy optimistas o más optimistas. Entonces, bueno, lo que hay que intentar es hacer nuestro trabajo, competir. Seguramente el partido de Las Palmas no estuvimos a nuestro nivel. Lo que hay que intentar es estar a nuestro nivel porque el sábado mañana tenemos otra oportunidad de estar luchando por nuestro objetivo, que al final lo que tenemos que valorar es que estas son oportunidades que tenemos y mañana tenemos otras. Digo que los que medio pueden haber bajado los brazos o no los veíamos metidos un poco en lo que nosotros queríamos, no están con nosotros. Está claro que los que están, pues te pongo el caso de los lesionados, están haciendo un esfuerzo importantísimo, tanto a nivel personal como incluso económico, por recuperarse, por estar con sus compañeros, por ayudar. La semana pasada al final, pues como visteis, pues Carrasco incluso a priori no estaba para entrar pues entre unos minutos. Bueno, pues el sábado a las 5 de la tarde, 5 y media en el Arces Carrasco, ese duelo de necesitados entre el Lorca Deportiva y el Jumilla. Uno de los dos podrá optar a pelear por salvar la categoría, pero es difícil que a estas alturas los dos equipos de la región de Murcia puedan salvarse. Dejamos el fútbol de segunda división B, vamos a hablar de baloncesto y de una semana por lo menos sin partido entre semana para el UCAM Murcia. Siete días de descanso para recuperar efectivos después de esta derrota en Gran Canaria donde muchos jugadores llegaban ya cansados, tolgados y que vamos a ver si se pueden recuperar para disputar el domingo un partido ante un reforzado técnico en Tazaragoza. Sí, esta mañana se le preguntaba a Ivo Navarro de cómo estaba la plantilla y empezaba a enumerar y al final te quedaban, no sabías con quién iba a jugar porque bueno, le dolían los hombros, Lima que ha estado con gripe, algún jugador también se está empezando a contagiar. En fin, la enfermería la tiene, más que la enfermería, pues muchas molestias y después yo creo que el UCAM a estas alturas de temporada también agradece una semana de descanso entre partido y partido, cinco o seis días porque hacía mucho desde que empezó la Champions League que no tenía tantos días para recuperar. También para el descanso psicológico porque son muchos viajes, muchos partidos y el hecho de poder estar una semana en la que no se ha entrenado ninguna tarde, ninguna jornada doble, solo por las mañanas y se ha controlado mucho el tema de las cargas precisamente para que lleguen lo más descansados posible pues es importante para que los jugadores se olviden durante algunos días de baloncesto y puedan centrarse también en cosas cotidianas que habían dejado de lado. Ahora el domingo, a poner otra vez la mente puesta en ese encuentro ante el Tecnicón Tazaragoza, donde el Palacio de los Deportes va a registrar también muy buena entrada y es que están los play-offs en juego. Sí, además es el objetivo prioritario del club desde principios de año estar en los play-offs. Al final se han encontrado o han peleado por la Final Four pero era un objetivo, bueno la Final Four por la Champions League pero era un objetivo secundario y lo que es importante es volver a estar disputando esos play-offs por el título de la Liga Endesa. Bueno, pues el primero que ha reconocido y nos ha contado esta mañana cuál es ese objetivo es Yvonne Navarro, que dejaba bien claro el objetivo desde el 20 de agosto de este club es optar a los play-offs de la Liga Endesa. El objetivo del club desde el día 20 de agosto es jugar los play-offs y ahora estamos en esta pelea. Yo no recuerdo esto de la Champions League, no, no, no recuerdo, no sé de qué me estás hablando. Yo estoy hablando de los play-offs, que es lo que estamos jugando a la Liga Endesa y este sí es el objetivo del equipo dentro y además que es una cosa que seguramente no estemos obligados a meternos en play-offs pero es una cuestión interna nuestra de decir claramente que queremos jugar los play-offs y nosotros estamos en esto. Si la gente quiere ver play-offs y quiere que su equipo esté en play-offs que sepan que los partidos que tenemos ahora, no el Madrid, no, no, los dos partidos que tenemos esta semana en casa son súper importantes y no los vamos a ganar porque vayamos ahora a octavos y ellos vayan atrás porque, insisto, son dos equipos que van a venir aquí a mordernos y son dos equipos que se han reforzado y que ahora son diferentes. Uno está en muy buena dinámica como es el Juventud y el otro se ha reforzado con dos jugadores de Euroliga y van a venir aquí a ganarnos porque lo necesitan. Entonces, si alguien piensa que solamente por llamarnos Uca Murcia vamos a ganar, están muy equivocados, vamos a sufrir. Pues que venga la gente también con ganas de pelear al Palacio de los Deportes. Pues el pasado fin de semana, al margen de que no se controlo bien el rebote, también hubo polémica arbitral en el partido frente a Arbala y Gran Canaria con algunas declaraciones tanto de Alejandro Gómez como de Ivonne Navarro reconociendo que el criterio había sido totalmente diferente y también en el caso de Alejandro Gómez recordando que no es la primera vez que le pasa en Gran Canaria. Sí, es verdad que no sé si al final se ha llegado a emitir una queja formal a la línea de esa, pero bueno, es verdad que el manager, el director general de Uca Murcia salió dando la cara por el equipo porque los árbitros, si a lo mejor no fueron decisivos, sí que tuvieron parte de culpa o de influencia en el resultado de la derrota de Uca Murcia en Gran Canaria, que es verdad que es una salida muy difícil, que es un rival también muy difícil y muy complicado, pero que si encima de todo el arbitraje cambia el criterio a mitad de partido en beneficio de uno y en contra de otro, pues se nota más. Pues esas declaraciones fueron en caliente, pero hoy recordaba, tras repasar varias veces el partido y las jugadas más polínicas, Ivonne Navarro, que hubo una clara diferencia de criterio. Sí. Bueno, yo creo que una vez analizado el partido, yo creo que, bueno, está claro que hay un cambio de criterio muy importante, muy, muy importante. No sé a qué es debido, pero hay un cambio importante, grandísimo, diría yo, del tercer cuarto al último cuarto, que nos perjudicó, sin más, nos perjudicó muchísimo. Pero bueno, esto es así, hay días que te vienen bien y hay días que te vienen mal. Bueno, pues hubo un día que le fue bastante mal a Luka Murcia y fue el pasado domingo, a ver si cambia la suerte. Veíamos como Ivonne Navarro suspiraba y contaba hasta tres. Antes de hablar, de hacer algún tipo de comentario sobre los árbitros. Y ahora hablamos de Teniconta Zaragoza, que es un equipo inmerso en la pelea por la permanencia y que se ha reforzado esta semana con dos jugadores de Euroliga, los dos procedentes de Estrella Roja, Elis, que es un base, y Milko Jelica, un cuatro y medio al que conoce muy bien en la liga y que además estuvo a las órdenes de Ivonne Navarro en Vitoria para poder salvarse. Sí, están luchando por la salvación, es un histórico de la ACB, pero que no está teniendo una buena temporada y está el decimoquinto clasificado, pero a tan solo una victoria por encima de Juventud o del Real Betis, que son los equipos que están en descenso, con lo cual se han reforzado. Se han reforzado muy bien, pero yo no sé si en una semana le habrá dado tiempo a la entrenadora a meterlos en el equipo, en las dinámicas, en las jugadas, con lo cual tampoco hay que entrar en pánico por la calidad de los nuevos fichajes. Bueno, apenas tres días es lo que ha tenido Luka Murcia para hacer el scouting de estos tres jugadores que acaban de llegar a Zaragoza. No, no por desconocimiento de los jugadores, porque son jugadores que todos conocemos, incluso yo he entrenado a Milko Jelica, pero no sabes exactamente cómo van a encajar, puedes intuir qué situaciones pueden jugar en ataque, intuyes qué pueden hacer atrás, pero no lo ves. Entonces, bueno, sí que vas un poco a ciegas, pero también es verdad que para ellos es meter a dos jugadores en tres días y ponerlos a jugar. Bueno, pros y contras. Esto es como cuando alguien está a punto de morirse, pues tiene su último arreón, su último subión de adrenalina, y así estás, y sales con un punto más de agresividad, un punto más, que también se traduce a veces en precipitación, en nervios, pero siempre sales con un punto más de garra, vamos a decir. Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber contestar a esto. ¿No? Nuestros primeros tres minutos en Gran Canaria, no contra un equipo que se jugaba el descenso, pero sí contra un equipo que venían problemas, bueno, pues, bueno, nos pegaron. ¿Vale? Y no podemos esperar que los próximos dos partidos contra Tenicontay y contra Juventud vayan a ser diferentes. Nos van a pegar porque ellos vienen aquí a jugarse la vida. O estamos a ese nivel de dureza mental o nos puede pasar lo que nos pasó en Gran Canaria. Aunque sea un equipo con menos calidad, seguramente, ¿no? Pero nos puede pasar eso. Domingo a las 12 y media del mediodía en el Palacio de los Deportes, ese partido entre UCA Murcia y Teniconta Zaragoza para seguir peleando por los play-offs. Además, habrá partido en tres semanas, adelanta la jornada, miércoles también en el Palacio de los Deportes ante Divina, seguro Juventud, porque del 4-6 de mayo, que es donde estaba previsto ese partido, estaremos en Atenas, Ángel, en la Final 4. Es una cita que, de momento, Aiguón Navarro no quiere que lo nombremos. Lo tenemos ahí un poco, nos olvidamos todos un poquito, pero es verdad que está muy cerca una cita histórica para el UCA Murcia, esa Final 4 de la Champions League de baloncesto. Que además va a tener un despliegue de popular televisión estupendo, porque se van a emitir los dos partidos del conjunto universitario en Atenas y a ver un equipo especial, capitaneado por Ángel Jovert, para contarnos la última hora del equipo. La última hora y también, bueno, la intrahistoria de UCA Murcia allí, que también seguro que es una experiencia muy bonita para el equipo. Pues esperamos, expectantes. Hasta la próxima semana. Un placer, Felipe. Nos marchamos. Recuerden que el domingo, todo el análisis de la jornada a partir de las 10 en la tertulia de Popular Televisión. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!